Aquí estamos en FM Nuestra 91.7. Romina, fuiste la primera en llegar. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Romina, fuiste la primera en llegar. ¡Qué amorosa! Y bienvenidos a los que se vayan sumando al tema de hoy El karma en la pareja. Para tratarlo con mucha delicadeza y para no comprar libros de más porque está incluido el tema famoso del alma gemela. Entonces, bueno, no es que yo sea la persona más seria en el área pero me ha preocupado tanto ese tema y quiero contarles, en base a la pregunta de un escuchante, algo sobre este asunto tan complejo y tan necesario. Es necesario que pensemos en esto también. Bienvenidos a Mapas para la Vida Rosita Hernández que enseguida viene a traer la pregunta y ahora está en el control de la radio y ¿quién les habla? Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Empeñada en la integración psicologías de Oriente y Occidente. Por eso me atrevo a esta palabra. Hay alguien que está sin 53 años en un vínculo de amor. No he llegado a ver tu nombre pero quiero que vengas acá. Hermoso. Está bueno, está bueno. Vamos a la presentación. Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Bien, aquí estamos entonces con la cortina y todo. Y vamos a ir despacito por media hora acompañándonos mutuamente. Todas las demás columnas de radio de tantos años están en YouTube, están en Spotify y me piden que recuerde que si bien ya empezó el curso de psicología y espiritualidad online, no me gusta mucho hablar de las cosas que hago pero es indicación. Todavía se pueden sumar cualquier cosa. Encuentran la actividad en Centro Transpersonal de Buenos Aires. Lo googlean y ahí van a encontrar la actividad. Empezamos el sábado pasado y bueno, me honra que tanta gente elija el centro como un espacio de formación y de información. Y aquí vamos entonces. Rosita, te convoco para que le hables al mundo. Me corro. Esto es el volcán de la radio. Me corro. Buen día, Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Muy buen día. Buen día para todos. Buen día, mundo. ¿Cómo están? Ahí tenemos. Buen día. Buen día. Contenta. Es un día precioso. La verdad que sí, un día muy bonito aquí en Luján. Pleno invierno. Hoy, 16 de julio. Y el planteo de esta oyente de Valparaíso dice, me llamo Tania, vivo en Valparaíso, Chile. Tengo 32 años. Me doy cuenta de que tengo enorme confusión respecto de qué es una pareja. ¿Cómo lograr una relación que tenga algo que tenga algo con mis aspiraciones interiores? Estuve buscando acerca de las almas gemelas, aunque el nombre no me gusta, veo que hay muchos libros sobre el tema. Y quisiera preguntar si hay algo así como un karma que haga que nos encontremos para intentar el amor y evolucionar juntos. Intentar el amor. Qué interesante. Intentar el amor y evolucionar juntos. Gracias por todo lo que nos dan. ¡Guau! ¡Guau! Gracias, gracias, Tania. Valparaíso es una de las ciudades que más me gusta. ¿Cómo me gusta Valparaíso? Cada tanto entra en desgracia por algún incendio o cosa parecida pero amo ese lugar. Amo ese lugar al que iba a trabajar varias veces. No hace tanto frío pero estoy muy abrigada hoy. Así que acá tienen a la sudamericana los que están en pleno calor escuchándole desde la playa. Es muy importante este tema y quiero entrar con mucho respeto por un lado porque es el el seguramente la incógnita el dolor de alguien de intentar intentar el amor en un tiempo en donde hay más solitarios que nunca en el mundo y más aparentes posibilidades de reunirnos a través de las aplicaciones de citas y demás pero hay a quienes no les cuadra eso hay quienes tienen otros tiempos para definir qué es una pareja entonces tomo de aquí una birome nombre argentino empezar preguntándose qué es una pareja me encanta Tania porque no lo das por sentado no la das por sentado no das por sentado saber entonces qué es una pareja es importante que más o menos el paradigma de qué es una pareja sea el mismo lo más afín posible entre el otro y uno es decir que el paradigma es eso qué es una pareja cada pareja las que funciona como acá hay gente presente que tendrían que estar ellos hablando aquí las parejas que funcionan no dan por sentado el vínculo trabajan sobre el vínculo trabajan sobre sí trabajan recíprocamente y saben que en la construcción del amor el intento del amor Tania va a haber muchos tropiezos me lo imagino ahora como un cochecito a cuerdas de los antiguos o con algún tipo de batería de esos que cuando encuentran un obstáculo van para otro lado como las aspiradoras esas que parecen un plato volador la pareja va transitando y de pronto hay obstáculos y esos obstáculos requiere que se resuelvan juntos son obstáculos de la pareja y son obstáculos de uno de los integrantes empezar porque es un obstáculo mío es ventajoso qué parte tengo yo en este asunto porque hay veces en que esto es como otros autitos que choca retrocede y quiere pasar por la pared yo fui esa yo fui esa ya sea con la misma persona o con listo se cambia la persona y otra vez lo mismo entonces construir la pareja es eso es saber que es un organismo viviente con dos cabezas cuatro brazos cuatro piernas y dos pechos fervorosos va a ir cambiando había un chiste de campo referido a la gente que por terquedad logra cosas entonces se decía de aquel hombre que había como chiste de campo es muy sencillo había tenía la rueda de piedra más perfecta en toda la comarca estamos hablando de tiempos muy antiguos era una rueda resistente y de piedra maravilloso que no se rompía entonces un día alguien se atreve a felicitarlo porque venía de paseo al pueblo y el hombre responde vio y eso que al principio era cuadrada al principio una pareja parece una rueda perfecta porque le gusta la misma música que yo porque etcétera rellenen los puntos suspensivos por favor y después empieza a hacer tac 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 y en una pareja como nuestra escuchante que no registré tu nombre perdón que pudo construir amor por 53 años o por 15 años por un cierto tiempo se fue redondeando se fue redondeando y ahí hay mucho trabajo y ahí hay una aceptación de los ritmos naturales de una pareja enseguida voy al tema del karma eso sería para otra columna pero los ritmos naturales de una pareja es no insistir en que sea como al principio porque es como no sé como una persona de cierta edad que se vista como un adolescente y a lo mejor es para otra edad eso o seguir jugando con los que se jugaba de niño entonces de niño está bien en la adolescencia hay que largar ese juego y en la adultez son otros los juegos la pareja lo mismo va teniendo otros tipos de amor y si querés Rosita pedido de Virginia Gawel podemos hacer una columna sobre los tipos de amor en la pareja los ciclos en la pareja es más hay parejas que quedan ayer me acordaba de una paciente muy querida muy casada con un señor con el que tuvo tres hijos muy bien educados y ella me encantó de personas y él también pero hubo un momento donde ya no fue posible ya sus hijos eran adultos y la vida quiso pero ellos también que en determinado momento se pusieran de novios otra vez y se volvieron a casar otra vez con sus hijos adultos sus nietos y su papá el de ella muy mayor que no podía viajar en una notebook arriba de una silla contemplando la ceremonia que pasó allí proceso pasó una pareja es un organismo vivo que no es igual a la suma de las partes anoten esto por favor no es estas cosas de docente no es igual a la suma de las partes no es segundo punto no es como lo imaginabas alma gemela dos puntos a ver voy a ser prudente voy a ser prudente con los dos temas yo les diría este es el criterio mío uno estoy tomando un curso de neurociencias otro curso y la docente ayer decía algo muy hermoso le preguntaron si estaba bueno hacer un congreso que que estaba empezando y ella dijo tenés que darte cuenta de si además de tener el dinero para pagarlo tenés el tiempo para pagarlo o sea tenés el tiempo para asimilar lo que pasa en ese congreso ponele son doce horas tenés doce horas o te vas a atosigar con este curso y con las doce horas cuando compro un libro dijo ella yo sé que tengo que comprar el tiempo para leerlo y si no no lo compro más entonces no se trata de aprender cualquier cosa y de tenerse en las librerías lo que más te tiente porque es probable que ayude en tu confusión y hoy en día sobre estos temas hay un mercado ávido y cuando uno aprende mal después hay que corregir y después uno se choca contra la pared entonces en los temas de espiritualidad hay mucha mucha bla 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 mucho bla 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 y mucho negocio hay razones comerciales por las cuales es interesante el tema de las almas gemelas ¿por qué? porque estamos desesperados por una pareja entonces y que funcione la que tenemos o encontrar la que no tenemos entonces el tema de almas gemelas yo les diría pasen de largo de ese libro porque hay tanto serio para leer que no alcanza la vida no alcanza la vida ¿quieren un libro sobre la pareja? John Welwood W 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 entonces ¿Qué es una pareja? algo a explorar y saber que esa pareja es única y que esto es importantísimo desde las neurociencias en toda la historia de la humanidad y somos 8.000 millones de personas no hay dos cerebros que perciban la realidad igual no hay dos cerebros que cuando ven el estudio de radio lo vean igual la radio donde viene Rosita no es la donde estoy yo ni siquiera es la misma Virginia la de cada uno de ustedes entonces la percepción es esperable que sea divergente en una pareja y ver cómo resolver esas divergencias sin descalificar el modo en que el otro ve entonces poder ejercer el amor ¿qué es el amor? en principio es una práctica es una práctica y qué elementos si ustedes buscan aunque sea en chat GPT qué elementos hay en la psicología que une psicología con espiritualidad un elemento es escuchar al otro saber preguntarle al otro y ubicarse en un lugar de compasión respecto del otro y de gratitud respecto del otro si yo no puedo ejercer todo eso es posible que y si el otro no puede ejercer hacia mí es posible que requiera ajustes uno de los ajustes es suspensión total del vínculo y a veces tomar distancia es mejor que tomar antidepresivos que no es que estén mal solo que a veces lo que hace falta no es tomar un antidepresivo es tomar distancia pero vamos entonces almas gemelas listo ese tema en mi criterio nada no hay nada que yo pueda recomendarles al respecto salvo que huyan eso sí se los puedo recomendar quién soy yo para recomendar la verdad es que lo que puedo recomendar es de lo que estudié y de lo que viví por 30 años y hace 10 solamente con alumnos de distintos países pero me traje un un resumen de lo que quiero decir sobre el karma lo primero que quiero decir es que también sean prudentes y que lo más probable salvo que alguno de ustedes logre lo que yo no es que no podamos comprenderlo del todo pero vamos a abordar a lo comprensible hoy la noción de karma que significa acción acción seguida de una reacción o sea que el karma nos habla de que uno realiza ciertos hechos que tienen consecuencias provienen de vidas pasadas es posible si me preguntan qué creo yo creo que sí pero no en la terapia de vidas pasadas sino que hay estudios científicos que hablan de la posibilidad de reencarnación como un hecho o sea que sí existe lo que no se puede es afirmar eso respecto de todo lo que estamos en el planeta tierra hay una cantidad de gente estudiada para otro día dejo cómo se estudia eso pero son básicamente médicos científicos así que no estoy hablando de pensamiento mágico entonces karma es que a mis hechos sucede una consecuencia y la pregunta de Tania tu pregunta Tania es necesita implicar cuando estás hablando de construir el amor y de evolucionar juntos y acá quiero poner un cartel resaltador si lo tuviera nos reunimos con otro en la pareja para evolucionar juntos yo quiero creer que sí si miro mi historia a lo largo de los 62 años que he vivido creo que todo vínculo importante de mi vida fue para evolucionar pero lo que necesitamos saber es dos cosas esta para no olvidar decirla no nos imaginemos que es para evolucionar porque generamos un vínculo divino unido en el tiempo de compañerismo de franqueza de cuidado mutuo que sí es una pareja lo que se llama el amor consciente a veces y acá hago un acto de gratitud hacia todo lo que aplastaron mi nido a veces el proceso de evolución va a venir de muy malos vínculos nos reunimos para evolucionar con esa persona nefasta yo pienso que sí cuando hoy miro mi vida por eso la gratitud es genuina gracias y ni se me acerquen creo que todo lo que viví hizo de mí la persona que soy entonces yo no sé si podría excluir algo porque hoy estoy a gusto con quien soy y no tuve esa sensación no sé en 50 años de mi vida por lo menos entonces que nos reunamos por fuerte atracción o sea lo segundo es que quiero decir que quiero decir es que si nos resulta difícil comprender el karma es natural como comprender la física cuántica el otro día Santiago Bilinkis si quieren escucharlo es maravilloso hablaba de cómo debemos huir de la gente que usa la palabra cuántico porque los físicos apenas saben de lo que es lo cuántico tienen que estar especializados y nosotros hablamos ya del alma cuántica la pareja cuántica el portal cuántico a ver como dice mi madre para la moto y saca la llave me causa gracia porque lo inventó ella el dicho para la moto y saca la llave cuando uno tiene que desacelerar entonces eso lo que necesitamos saber es que un monje que va a dedicar un monje tibetano por ejemplo que va a dedicar su vida dentro de un monasterio a comprender la complejísima y fascinante lógica del budismo tibetano por lo menos va a tener que ser monje unos 6 años hasta que se le presente la idea del karma y pueda comprenderla porque para eso tuvo que comprender antes muchísimas cosas entonces ahí si encaja la pieza yo no tengo eso entonces solo puedo ofrecerles hasta donde mis piezas han encajado pero antes le voy a pedir ayuda a Rosita Hernández porque seguramente ya tiene un caudal de aportes que siempre son interesantes y siempre digo va a ser media hora nada más y termina siendo 40 minutos porque me copo con esto así que Rosita acá estoy voy a ser atrevida esta señora que está frente a mí practica el amor consciente con su señor esposo que es mi señor hermano entonces bendigo a esa pareja porque soy testigo de cómo van puliendo las ruedas hace tantos años así que gloria y honor Rosita muchas gracias en el mes de la gratitud uh si es el mes de la gratitud julio mes de la gratitud así es que no te quede un gracias sin decir como dice Pedro Agradezcamos a la vida por todo lo que nos ha dado así es hoy Tania la verdad que ha puesto un tema en el tapete interesante para todos incluso para aquellos que no tienen pareja y que dudan de quizás volver a tenerla alguna vez entonces me pregunto lo siguiente cómo incide el hecho en que uno pretenda que el otro sea como nosotros queremos eso por un lado consideramos que anularía sus propias o sea que el otro anularía sus propias características o cualidades para camuflarse de pareja solo por el hecho de ser una pareja perdiendo su libertad o sea no haciendo lo que quiere lo que le gusta no buscando la soledad bien y que hay cuando ni siquiera nos llevamos bien con nosotros mismos ¿podrá pasar por ahí? por la relación que tenemos con nosotros mismos el hecho de que no podamos bueno encajar en una relación de pareja gracias Rosita en el librito el fin del auto-odio que anda dando vueltas del año 2021 describí cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo podemos practicar para desarrollar un buen vínculo con quienes somos cuando tenemos un muy mal vínculo con nosotros de algún modo en algún lugar proyectamos demasiado alguien que nos quiera como nosotros no nos queremos que nos cuide como nosotros no nos cuidamos y hay una carencia y hay un aferramiento el que aparece y aparenta brindarnos esto y al principio lo aparenta como dice Rosita se viste de eso tal vez no sea así entonces necesitamos saber que me aferro al otro porque veo en el otro una parte de mí y cuando el otro se va es como si se fuera con un brazo mío lo voy a perseguir por todo el mundo porque se lleva mi brazo izquierdo lo quiero dámelo es mío entonces siento que el otro se va y me deja desprovista me deja carente no no tu brazo es tuyo solo que pusiste en esa persona tu ideal de hombre tu ideal de mujer y eso es tuyo traelo hacia aquí observalo ve como te contorsionaste para poder construir una pareja que no existió no existió te contorsionaste es que uno se rasca la oreja así estoy rascándome por atrás les digo lo de spotify la oreja izquierda con la mano derecha no puede uno hacer toda esa elongación psicológica todo el tiempo entonces bueno después del inicio en que está el enamoramiento puede acontecer el amor pero el amor tiene intención voluntad y trabajo recíproco te diría que la tabla de características de lo que es una pareja necesita ver cosas negociables Rosita y cosas que no son negociables o sea negociables son esta persona cuando llega al trabajo necesita estar sola para digerir el di porque si no está irritable listo listo sí hola amor después charlamos esta persona prefiere levantarse muy temprano a mí no me gusta entonces bueno negociemos esos son los negociables y a esta persona le gusta cada tanto ser infiel y a lo mejor eso no es negociable o esta persona es ludópata y eso no es negociable no esa persona no es para mí entonces los innegociables que el otro tiene hay que ver si el otro los quiere cambiar y hay que ver si yo quiero cambiar los innegociables propios entonces esa lista es indispensable si seguimos luchando por los innegociables vamos a estar sufriendo siempre y si la otra persona no puede eso razonable que necesitamos o nosotros no podemos algo razonable que el otro necesita o se refaccionan las reglas de la pareja o no va a poder funcionar más que dolor y dolor y dolor estoy pensando ahora en una pareja de gente de mediana edad que hace mucho que están juntos y han construido una pareja con reglas atípicas por ejemplo una regla es ninguno de nosotros está obligado a ir donde no tiene interés personal en ir de modo que juntos no visitan a las respectivas familias las conocen y ya estuvo muchos años atrás está mal eso en absoluto les funciona y me parece resaludable entonces bueno cuando él tiene ganas va a visitar a su familia de origen cuando ella tiene ganas va con sus amigos que a lo mejor a él no le interesan y ahí van por la vida juntos y esas reglas a veces hay que refaccionarlas a lo largo de la pareja pero volvamos a la idea de karma digamos que en Oriente lo que se dice en el hinduismo en el budismo y también se creía en esto en el cristianismo hasta el año 300 más o menos uno de los padres de la iglesia en el catolicismo concretamente orígenes en el año 150 más o menos hablaba de la reencarnación y en el año 300 se lo consideró un hereje y esa idea fue abolida lo cierto es que estuve mirando estadísticas antes de venir que porcentaje de personas creen la reencarnación aunque su religión no hable de ello y hay un interesante tercio de la población por lo menos la encuestada en todo el mundo occidental que creen la reencarnación aunque sea cristiano o aunque sea de una religión o agnóstico sin embargo creen la reencarnación si vamos a esto al karma el karma entonces lo dividen los orientales en karma negativo que es a veces lo que pensamos que un karma es negativo o sea acciones que llevaron a resultados negativos en esta vida es más fácil de evaluarlo uno crea un hijo sin límites y después se tiene que fumar como hoy se dice un adolescente que te zapatea en la cabeza porque y porque es la consecuencia de que no pusimos los límites adecuados en su momento cuando era pequeño y bueno si no pudiste a los 7 a los 8 a los 10 a los 16 válgame Dios entonces acción reacción sucede siempre acción consecuencia es más yo diría si no creemos en el karma de vidas pasadas estar libres atento a consecuencias en esta vida es importante si hoy miento va a haber consecuencias si hoy fumo va a haber consecuencias va a venir es un boomerang va a volver entonces es interesante como premisa de vida obrar como si fuera cierto que las consecuencias de mis acciones vendrán y estar preparados a que van a venir malas consecuencias de buenas acciones los orientales dicen que eso viene de vidas anteriores entraría dentro del campo que yo no llego a comprender pero les digo que sí aunque no lo llegue a comprender porque sufre gente buena y es la única idea que a mí me cierra no hace falta que crean en eso pero me restrinjo ahora a saber qué o a pensar qué es posible que los vínculos que constituimos sean tan fuertes que vamos de vida en vida encontrándonos y cumpliendo distintos roles creo yo en eso diría con todo respeto la misma frase que Jung salvando las distancias no lo creo sé que es así sé que es así cortito diría este año tuve un sueño muy hermoso en que bajábamos juntos de donde estamos antes de morir perdón después de morir y antes de nacer bajamos como por el aire perdón con mi hermano y yo le decía a él con quien tengo un vínculo hermoso qué suerte que reencarnamos juntos otra vez otra vez es que ya antes reencarnamos y si reencarnamos es que alguna vez encarnamos por primera vez será así ese sueño tuvo un sabor a verdad tan grande como sabré que ahora estoy en la radio entonces no creo yo ni fuera interno siento que es así aunque no llegue a entenderlo del todo entonces el karma dicen los orientales nos produce atracción por razones buenas y hay gente como algunos algunas parejas que duran tantos años y siguen cultivando el amor entonces ese es un karma positivo ¿sí? o si quieren a mí me gusta más la expresión karma saludable de hecho si uno se alimenta bien es probable que tenga una consecuencia saludable de hacer ejercicio físico de alimentarse bien tenga vínculos veraces porque ha hecho voto de veracidad de no mentir entonces eso tiene consecuencias algunas dolorosas porque como no mentimos las consecuencias que vienen pueden ser dolorosas en la pareja o en otra área entonces tenemos karma positivo karma negativo y karma neutro ese lo dejamos por ahora pero sí puede ser que la persona que yo digo me parece que nos conocemos de toda la vida ¿les suena eso? si a alguno le suena siga escuchando por favor siento que lo conozco de toda la vida es la mujer de mi vida es el hombre de mi vida estamos todo el tiempo juntos no podemos estar separados eso no quiere decir que el karma que nos una sea positivo saludable el tiempo ya el tiempo dirán y yo pediría para la moto y saca la llave la moto es el que otro nombre tiene bueno sí creo que debe ser moto de otros países también yo me imagino la motoneta de mi papá de ahí viene el dicho así que bueno la moto para la moto y saca la llave cuando quedas muy enroscado rápidamente enganchada enganchado con alguien eso no quiere decir que sea bueno el vínculo que vaya a ser para toda la vida no lo apures no lo apures redondearía si quieren luego googlear hay un artículo que escribí escribí voy a ver si lo subo a instagram el amor de cocción lenta ponen mi nombre el amor de cocción lenta no es el amor como nos lo vende Tinder o Match o cualquier aplicación de citas no es que a la tercera vez nos acostamos a lo mejor no a lo mejor esperamos tres meses a lo mejor no vamos conociendo depende de lo que signifique para vos la sexualidad y a lo mejor viajamos juntos más adelante quiero conocerte démonos tiempo démonos tiempo para conocernos entonces para que si hay un karma negativo ver si lo saldamos con esa persona o lo que tenemos que aprender es a desapegarnos y salir corriendo Rosita redondeas la columna por favor encontré dos frases que me gustaron no son muy largas una es de Rabindranath Tagore que dice el amor no reclama posesiones sino que da libertad y el otro es de Roy Galán que dice el amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea uff gracias Rosita gracias gracias antes de retirarme y darte las gracias a vos por esta posibilidad de mapas para la vida para todos y también para mí porque aprendo quería recordarles que si alguien bueno quiere seguir sumándose a los planteos puede comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 bien vamos a armar una comunidad de whatsapp para que puedan sumarse y recibir allí las novedades o donde está subida la columna de radio así que serían los escuchantes los escuchantes de mapas para la vida así que bueno ya les avisaremos por aquí y por otros medios gracias por estar aquí por dar sentido con sus preguntas gracias Tania es un tema que da para muchísimo más y siempre termino en los 40 minutos que es el amor una materia prima y a partir de esa materia prima práctica 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 eso es lo que amo compartir y mapas para la vida gracias Rosita porque le damos formas juntas es un medio para poder llegar hacia ustedes con las ideas esperanzadoras de que la práctica la práctica de la conciencia de sí la práctica de la presencia hay modos para eso va transformando la vida cuando evoluciona uno evoluciona el todo a través de mí a través de Tania a través de todos nosotros les dejo un abrazo enorme gracias Mario Luis Agüel por editar el sonido gracias Rosita Hernández gracias a todos los que están allí hoy somos un montón también este tema ups seguiremos con este tema seguiremos les dejo un abrazo enseguidita va a estar subida la columna en Instagram les invito a que dejen allí impresiones de qué les pasó con este tema y cuál es la experiencia de ustedes en esto qué hace falta para que una pareja funcione y qué aprendieron del karma difícil el no saludable beso abrazo y hasta la próxima gracias